Los chicos están absorbiendo distintos conocimientos, obviamente que ya tienen su propia mirada sobre la ciudad, sobre los temas prioritarios, pero nuestra idea era proveer de herramientas y por eso se dieron la instancia de capacitación previa, vinculada con participación ciudadana, con riesgo hídrico, por eso fueron a la Reserva Natural del Oeste, y también con espacio público y hoy solidaridad y participación ciudadana. ¿Cuántas escuelas son? Son 24 escuelas, de las cuales hay 15 por el turno mañana y 9 que ya se capacitaron en este taller por el turno tarde el pasado martes. Porque recordemos también que cada concejal, la idea es que sea tutor de alguna escuela y acompañe el proceso para la elaboración de las normas. Van a tener hasta el 31 de agosto para presentar proyectos, después vendrá el trabajo en comisiones, como hacemos habitualmente los concejales, hay 5 comisiones, según el tipo de proyecto van por cada una de ellas, algunas son asignadas a 2, otras a 3, otras a las 5, y finalmente hacia fines de octubre, principios de novembro, vamos a estar teniendo la sesión, las sesiones van a ser 2 del Consejo Joven, una representativa del turno mañana y otra del turno tarde. Tenemos muchísimas ideas, como algunas relacionadas con los colectivos, algunas aplicaciones, que justamente nosotros estamos en la especialidad informática, que es lo que más fácil se nos da, acerca de aplicaciones, también pensamos en poner cientos puntos estratégicos para mejorar la cantidad de residuos, porque vimos que cualquier cosa que nosotros tiramos acá en el centro, con la lluvia o lo que sea, termina en las represas y termina perjudicando un montón la vida ambiental, entonces estamos tratando de también ayudar en esos ámbitos y en algunos otros que se nos vayan ocurriendo en el transcurso. Todavía no tenemos un proyecto fijo, pero más o menos ya tenemos una idea, que es poner baños públicos en plazas grandes o lugares públicos que vaya mucha gente que no hay baños, porque por ejemplo acá en el centro, si vos necesitas ir a un baño, tenés que irte o al shopping, o al McDonald's que está sobre la peatonal, y poner puntos estratégicos para que haya personas que tengan un baño, a veces no te dejan pasar incluso a los baños, y después en otros lugares como por ejemplo La Redonda, que sí tenés el lugar, pero ya en el Parque Federal a veces no te dejan pasar o está cerrada La Redonda, ese sería el proyecto que más o menos tenemos visto nosotros.